Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Siempre leyendo, siempre estudiando para compartir información que agregue valor a nuestros oyentes o que al menos los acompañe. Ventas. En una oportunidad para uno de mis libros entrevisté al doctor Camilo Mejía, quien en ese entonces era gerente de ventas de Vico Internacional y le hice una pregunta. ¿Qué cualidades y condiciones debe tener hoy un buen vendedor? Respondió, debe ser muy analítico, conocedor de sistemas, en informática, debe ser asesor en diferentes campos comerciales, un muy buen orientador del negocio del cliente. Si se logra esto, las ventas vienen por sí solas. También le prometí a los oyentes que iba a continuar leyendo una información muy interesante sobre el tema del enamoramiento, que realmente es como una enfermedad. Silvia Camargo, editora de Vida Moderna de esa gran revista que se llama Semana, explica cómo es que se contrae el amor. Ella dice contrae, como si fuera una enfermedad, pero realmente es que es una enfermedad o parece una enfermedad. El amor, entonces, es un cóctel de químicos con un sistema muy bien diseñado para activarse cuando toca y producir sensaciones que los poetas explican con versos hermosos. Eso tan maravilloso llamado amor no es otra cosa que una mezcla de neurotransmisores que ponen al enamorado en la gloria. Todos estos químicos se interrelacionan y fluctúan a medida que se desarrolla la relación, porque ese estado de drogadicción no dura toda la vida, sino lo suficiente para garantizar que haya relaciones sexuales y, sobre todo, descendencia. En el experto de una científica norteamericana y en el experimento, se encontró, por ejemplo, que con el tiempo las zonas del cerebro que se activan son diferentes y los químicos que se liberan también. Al comienzo del enamoramiento se liberan unos químicos, pero después todo cambia. Los que llevan más tiempo con una pareja presentaron actividades en las cortezas singular, anterior e insular. La primera está asociada con estados de felicidad, con la conciencia de un estado emocional y la habilidad para determinar los sentimientos de los otros, así como la relación inmediata para saber si uno ha ganado o ha perdido. La corteza insular recoge información del cuerpo relacionada con la temperatura y tacto y la actividad del estómago. Esto explica las mariposas en el vientre y el corazón palpitando rápidamente. Los protagonistas de la historia de amor en esta fase son la vasopresina y la oxitocina. La vasopresina, un químico que, al menos en ratones, provoca la necesidad de copular solo con una pareja y mantenerse unida a ella para criar a su descendencia, es la que se mueve en estos momentos. Es la hormona del instinto paternal y trabaja en llave con la oxitocina. Vean cómo entonces definitivamente este tema del enamoramiento tiene muchísimo que ver con sustancias que se producen en el cerebro, de acuerdo con informaciones científicas que son las que se han revelado en estos últimos estudios. Entre las especies de mamíferos, la oxitocina se libera cuando las hembras dan a luz, pues estimula el ensanchamiento del útero y las glándulas mamarias. En los seres humanos se cree que la oxitocina tiene además una función primordial para establecer la sensación de apego entre una pareja de adultos. Las mujeres segregan esta hormona cuando hay estimulación de los pezones, de los órganos genitales y durante el orgasmo. En ese momento, los hombres segregan vasopresina y ambos químicos contribuyen, según la doctora Fisher, a la idea de fusión, cercanía y apego que ambos sienten cuando hacen el amor. Estos químicos son los que permiten que en algunas parejas el amor permanezca, y aunque ya no sea la pasión ardiente del comienzo, las mantenga apegados, seguros y tranquilos en las estructuras familiares. Se puede amar a dos al tiempo. Lo más interesante del trabajo de Fisher es que explica que estos sistemas trabajan en conjunto pero al mismo tiempo son independientes. En pocas palabras, es un sistema multipropósito, pues aunque fue diseñado para la reproducción, sirve para muchas otras cosas, como establecer vínculos afectivos con la gente, hacer amigos, encontrar una pareja que sirve de compañía en la vejez. Este sistema no es consciente. La gente no anda por la calle pensando, ay, se me acaba de sumir la dopamina, se me acaba de subir, entonces me estoy enamorando de mi vecino. La gente se enamora como quien cae desprevenidamente en una alcantarilla abierta sin darse cuenta, y como una sensación tan agradable, lo disfruta en forma natural. Todos los seres humanos cuentan con este sistema, pero no todos lo utilizan para lo mismo. Es como un computador que viene con un programa que algunos usan y otros no. Mucha gente no desea tener hijos, pero igual se enamora. Otros nunca se enamoran y tienen hijos por doquier. Otros ni se enamoran ni tienen hijos, y logran sublimar estas sensaciones, como les sucede a quienes toman la opción del celibato. El sistema multipropósito del amor, según la científica Fisher, es como cuando una empresa decide ofrecer un mismo producto, pero en otros empaques diferentes. El amor en este caso viene en tres presentaciones. El amor romántico, que los enamora. La lujuria, que nos saca el instinto de pasión y nos lleva a parearnos. Y el apego, que ayuda a la pareja a mantenerse unida, al menos lo suficiente como para criar a los muchachitos. Este diseño explica el fenómeno que seguramente desvelan a muchos. Como por ejemplo, ¿por qué alguien puede querer a dos personas al mismo tiempo? ¿O por qué una persona que ama a su pareja siente deseos de tener relaciones con otras? Oiga, en mi caso personal, aquí hago un paréntesis. Yo sí definitivamente, cuando he estado enamorado en mi vida, esa sola persona a mí me llena. Oiga, si yo no pienso en otras, francamente lo digo con toda honestidad. Yo no pienso en otras, pero vean que esta científica Fisher dice que esto otro se ocurre. La respuesta es que son sistemas separados y mientras alguien siente apego por una, puede activar el sistema de la pasión con otra diferente. Este diseño estratégico ayuda a la madre naturaleza, pues permite al ser humano doblar el número de posibles descendientes. Pero claramente no ayuda a los propios seres humanos, pues convierte al amor en uno de los asuntos más dolorosos que tiene la vida al generar infidelidades, rupturas, celos y en algunos casos hasta la muerte. Aquí vinimos a reproducirnos, no a ser felices, dice Fisher. Y sí, va uno a ver y se encuentra con que en el diseño de la madre naturaleza para la propagación de la especie no fue contemplada la variable felicidad. Esta, está la recompensa, pero ni más faltaba, esta podría no ser eterna. Por eso, cuando los químicos del amor se van desvaneciendo en el tiempo, es posible que se produzcan rupturas. Es inevitable, amor y sufrimiento van de la mano. Oiganme, esta información está tan interesante que voy a hacer un tercer informe y lo prometo para el día de mañana. Era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desea un resumen de mi libro, Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe a mi correo electrónico, conferencistagermandias.hotmail.com Informo que el día 27 y el 28 de marzo estaré dictando una conferencia que se llama 50 claves para enamorar a sus clientes, pero no en Bogotá, sino en Tuluá, en el Valle del Cauca. Agradecimiento especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa. Agradecimiento especial a nuestros oyentes en Bogotá.